Este lunes 20 de mayo tiene lugar en España el conocido como Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Se trata de la fecha en la que el país agota los recursos naturales que le corresponden para todo el año. De esta forma, se entra en un déficit ecológico para el resto de 2024, ya que la sociedad ha consumido más de lo que la tierra es capaz de regenerar en el mismo periodo de tiempo. Entre estos recursos se encuentran materias primas, alimentos, agua o energía. No es un problema único de España. En toda la Unión Europea, la huella material duplica los límites que se consideran seguros y sostenibles, según la ONG Amigos de la Tierra. La organización considera que el modelo actual es injusto, ya que un pequeño porcentaje de la población mundial, correspondiente a las personas más ricas, consume el 72% de los recursos naturales. La Unión Europea ya se ha sumado a la carrera global para reducir el consumo de minerales y la generación de residuos. Amigos de la Tierra reclama al Gobierno español que adopte medidas similares a nivel nacional.